El duque y la duquesa de Sussex han perdido su último punto de apoyo restante en el Reino Unido después de desocupar Frogmore Cottage. El príncipe Harry y Meghan Markle se mudaron oficialmente de su residencia en el Reino Unido de Frogmore Cottage. Después de que el rey Carlos les dio un aviso de desalojo a principios de este año, se le pidió al duque y la duquesa de Sussex que sacaran sus posesiones de su propiedad en la propiedad de Windsor pocas semanas después de que se publicaran las memorias de Harry. Harry, Spare, Sir Michael Stevens, Keeper of the Privy Poors, ha confirmado que la pareja ha devuelto las llaves de su residencia en el Reino Unido. La casa catalogada como grado 2 fue regalada a Harry y Meghan por la reina Isabel II después de su boda. La pareja gastó unos 2,4 millones de libras esterlinas en 2018 en la renovación de la propiedad a través de la subvención soberana y desde entonces han reembolsado el costo total. Lo que significa que se ha devuelto a la corona con un activo muy mejorado. Harry y Meghan vivieron en Frogmore Cottage durante la mayor parte de 2019 y han regresado a la propiedad varias veces desde que se mudaron a California para criar a sus dos hijos. El príncipe Archie, de Cuauhtémoc. El príncipe Archie, de Cuauhtémoc.